Cabe aclarar que la instalación la hicimos en local, pero igual sería si lo estuviéramos realizando online, en el host donde tenemos nuestro sitio, la instalación va a ver similar. No cambia ninguna de las opciones de la parte de instalación, todo es igual. Lo único que ya varía serían los datos de conexión, por ejemplo, que nos pide el Yombla, que son el nombre de usuario, la base de datos, la contraseña, el host del servidor como tal, que es lo que vamos a requerir. Ingresar en la instalación esos datos que son ya parte del host donde tenemos hospedado nuestro sitio. Este error de Yombla 2.5 varía un poco, al menos en este template por defecto, es un poco más cargado de defectos, diría yo, un poco más moderno, referencia a otras versiones, y asimismo es la parte de administración. Para la administración nosotros podemos ingresar aquí en la URL, Administrator, y aquí es donde nosotros podemos agregar los diferentes artículos, crear artículos, crear opciones de menú, agregar nuevos usuarios y demás. Siempre que vayamos a entrar al administrador de nuestro sitio, entramos a esta URL, ya saben, Administrator. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿yo podría cambiar este nombre de directorio? No. Realmente, las pruebas que he realizado, ni antes de la instalación, ni después de la instalación, se puede hacer el respectivo cambio de nombre de este directorio, porque ya muchas directivas internas, muchas variables constantes internas del núcleo de Yombla, tienen ya el nombre por defecto Administrator. Entonces, la modificación del mismo causaría serios errores en nuestro administrador. En cuanto a poder ingresar como tal a nuestro administrador, sería imposible si cambiamos el nombre del directorio, así nomás. Como les digo, para poder cambiar el nombre habría que modificar una buena cantidad de datos donde relacionan el nombre del directorio, del administrador. Cosa que es un poco tedioso, diría yo, que y poco ortodoxo, como les quieran decir, debería ser este tipo de modificaciones. Lo que sí podemos, o se podría hacer, es un poco de seguridad, podemos trabajar con htaccess, y brindar un poco más de seguridad en la hora de bloquearlos. Entonces, acá en el paso de servir, será agregar el nombre de usuario, en este caso admin, y la contraseña. Acá nos muestra un input select, con la opción de seleccionar el idioma que queremos. En este caso puede ser por defecto, que en este caso es español, o en este caso inglés, puede ser otra opción, y otras idiomas que pueden estar instalados actualmente en el Yombla. Listo. Vamos a acceso. Y ya estamos en el área de administración de nuestro sitio Yombla. A diferencia de otras versiones de Yombla, esta versión viene un poco más, con más estilos, con un poco más de efectos. Un poco más de efectos en la parte de interfaz de usuario, ¿cierto? Vemos un poco de animación en cada de estos menús. Y en esta parte, ¿qué es lo que nos proporciona Yombla en este inicio? Este index. Nos proporciona las opciones que tenemos nosotros para realizar en nuestro sitio Yombla. En este caso, por ejemplo, añadir un nuevo artículo, gestionar los artículos, que es listar el número de artículos, los artículos que tenemos actualmente creados en nuestro sitio. El gestor de categorías, también igualmente podemos gestionar las categorías en Yombla, que es más adelante lo vemos. El gestor multimedia, que es el que nosotros gestionamos, aparte de imágenes y demás elementos multimedia en nuestro sitio. Gestor de menús, acá podemos crear nuevas opciones de menú, nuevos menús. Gestor de usuarios, que podemos administrar los usuarios como tal, con sus privilegios. Un gestor de módulos, que ya saben que en Yombla nosotros podemos instalar módulos, que podemos encontrar en la misma página donde descargamos el Yombla. Y otros sitios más que brindan estos módulos, tanto de modo gratuito, free, ¿cierto? Como también módulos que son pagos. Acá hay otro gestor de extensiones que tenemos que hablar. Más adelante vemos esto que tiene que ver tanto con módulos como de extensiones como tal. Para nuestro Yombla, gestor de idiomas, que acá nosotros podemos administrar los idiomas que tenemos instalados actualmente en nuestro Yombla. La configuración global, la configuración global de nuestro sitio. En esta configuración global de nuestro sitio, por ejemplo, podemos cambiar el nombre del sitio como tal. Podemos administrar cuando nosotros estemos o queramos. que nuestro sitio esté desactivado por un tiempo. Tal vez por cuestiones de mantenimiento, por ejemplo. Podemos agregar un mensaje personalizado cuando estemos fuera de línea, cuando estemos en mantenimiento, por ejemplo. Una imagen también podemos agregar. Acá podemos, por ejemplo, administrar la parte de editores. El editor de nuestro gestor de artículos. Cuando vamos a agregar un artículo, tenemos un pequeño editor web, un WCW, conocido WCW. El cual nos permite agregar unos artículos, tener un poco más de control en las etiquetas de los elementos, como ponerle negrilla, cursiva, darle alineación, crear tablas, divs, etc. Y realmente las opciones que tenemos con este WCW que viene por defecto son variadas. Realmente podemos instalar otro tipo de WCW, de editor como tal. Y en cada caso que instalemos uno, pues acá estará listado el editor como tal y podemos seleccionar el que queramos. Dejamos por defecto el editor Type MSE, que luego lo pedimos. Podemos trabajar también con un captcha. Podemos, acá está instalado, está instalado por defecto el recaptcha, entonces podemos seleccionarlo para que pueda darle uso. Acá podemos darle un nivel de acceso, como tal, hay varias opciones. Y en fin, lo que tiene que ver con la configuración global de nuestro sitio, tanto de SEO, la configuración de cookies, la metadata y demás opciones que vamos viendo de a poco en este curso de Jobla. Igualmente vamos a ver, o tiene la opción de gestor de plantillas, donde nosotros podemos gestionar nuestros diseños, nuestras plantillas que tenemos actualmente instaladas también. Podemos cambiar en cualquier momento nuestros diseños. Editor de perfil para detectar el perfil actual de el que estamos logueados. Acá es una opción que viene ya ingresada en Jobla, algo un poco más nuevo. De versiones como la 1.5, por ejemplo. En este caso podemos acá actualizar. Nuestro Jobla, a una nueva versión, por ejemplo acá nos muestra ya que podemos actualizar a Jobla 2.5.2. Y acá nos muestra las opciones. Cuando alguna de nuestras extensiones están ya desactualizadas, entonces podemos actualizarlas.